Socios, les recomiendo que si tienen que comprar monedas, lo hagan en igbault.es. Son 100% seguras, no tenés riesgo de baneo, te las entregan en 15 minutos y tenés garantía de reembolso. Y si usás mi código de descuento, URU, te llevas un descuentazo. El enlace está en la descripción del video. Te lo recomiendo, no te lo pierdas. Hola, hola queridos socios del club, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les habla Grassman y quiero darles la bienvenida nuevamente aquí al canal, al club, a URU FIFA Club. Tu canal de FIFA, querido socio, en un nuevo tradeo para pobres de FIFA 21. Un tradeo que vas a ver que quizás hoy no te puede llegar a salir, pero te recomiendo que agarras un lápiz y papel, anotes esta carta y anotes cómo podés hacer para sacar moneditas con esta carta, porque es una carta que sube y baja mucho de precio y te conviene tenerla en cuenta a la hora de hacer una posible inversión en el futuro. Lo que tenés que hacer es muy sencillo para hacerte socio de nuestro club. Tenés que hacer tan solo dos cositas. La primera, clic en el botón de like, este que ves aquí en pantalla. Y la segunda, clic en el botón de suscribirte, ese que ves ahí en pantalla, activando como siempre la campanita de las notificaciones. Amigos míos, vamos entonces con este tradeo que les recomiendo que lo hagan. Cuando vean la carta en el precio que les voy a decir, sí, hoy no lo hagan, pero sí agarren lápiz y papel y se ponen a probarlo dentro de un par de días cuando vean que la carta baja de precio. Hacen la inversión, esperan un poquito, esperan unos días, esperan unas semanas y van a ver que van a poder lograr una buena inversión. Entramos en el mercado de transferencias, apretamos la X y vamos a buscar a Burkino. No, no lo vamos a buscar. Vamos a buscar al señor Eduardo Salvio. Sí, vamos a buscarlo al Toto Salvio. Ahí tenemos la carta de la Conmebol Libertadores. Antes de seguir con el tradeo, yo te voy a dejar acá mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Y acordate que después en mi Instagram me podés pedir para entrar en el Discord o para entrar en el grupo VIP. ¿Cómo haces para entrar en el grupo VIP? Muy sencillo, me escribís en Instagram o haces como dice ahí abajo en el cartelito, canjeando tu Amazon Prime en Twitch, podés tener un mes gratis de VIP. Y así hacemos este tradeo con Eduardo Salvio. Lo que tenés que hacer acá es ponerte a pujar por las cartas de Eduardo Salvio en 750 monedas. Perdón, es acá. Ya estaba haciendo una F grande como una casa. Acá las tenés en 650, pero las podés tradear en 700. Las podés poner en 750. Quiere decir que le vas a estar haciendo un riesgo de unas 100 monedas. Repito, en este momento lo más probable es que no te funcione este método. Pero para que lo tengas en cuenta, para dentro de un par de días que te fijes en qué precio está el Totosalvio. Cuando después te fijes en qué precio está el Totosalvio y veas que bajó un poquito de precio con respecto al video de hoy, podés de repente empezar a hacer esta inversión y vas a ver que te vas a hacer algunas moneditas. Entonces, miren, vamos a hacer esto así. Lo que tenemos que hacer ahora entonces, queridos socios, es esto. Lo que vamos a buscar es aquí en mi lista de transferibles. Y quiero que veas esto que tengo por acá para mostrarte de la lista de transferibles. Acá tengo unas cuantas cartas de Eduardo Salvio, pero fíjate los precios. 750, por ejemplo esta de acá también 750. Esta que salió acá está en 1000 monedas. Este me pasé bastante, no debería haberlo comprado en ese precio, pero estaba haciendo una prueba. Este salió por 900 monedas, este salió en un pack. Este que tenemos por acá está en 900 monedas. También es un poco arriesgado lo que dice, pero va a rendir sus frutos. 750 monedas por aquí y 750 monedas también esta carta de acá. Y lo que tú te debes estar preguntando en este momento es, ¿cómo es que se hace esta inversión? Yo te lo voy a explicar más adelante, sí, te prometo que te lo voy a explicar más adelante. Pero vamos a ver primero en cuánto vendo al Toto Salvio. Entramos al mercado de transferibles y vamos a buscarlo de vuelta a Eduardo Salvio. Ahí está. Y el Toto Salvio debe estar en el entorno de las 1200 monedas aproximadamente. Efectivamente hay una sola carta de Salvio en 1200 monedas. Así que vamos a buscar a ver si ya se vendió esa carta. Ya se vendió, perfecto. Y a ver si está en 1300 monedas. No hay en 1300, cuidado, eh. 1400 monedas. Tenemos una página con cartas del Toto Salvio. Dos páginas. Pero va a tardar unos 5 o 10 minutos en venderse. A los efectos de este video lo que yo voy a hacer es ir a buscar las cartas del Toto Salvio. Y la vamos a vender en 1300 monedas, ¿ok? Y en 1400 se venden, sí, en 1400 se venden. Pero lo que yo quiero es encontrar precisamente el rédito lo más rápido posible. Entonces, este Toto Salvio que lo compramos en 750 monedas lo vamos a vender en 1300. Prácticamente que estamos duplicando el precio de esta inversión de esta carta. ¿Algunas las compré más caras? Sí, las compré un poquito más caras. Pero no importa. Por ejemplo, esta de 1000 la vendo en 1300 y estoy sacando profit. Así que no me preocupo. ¿Cómo te digo vas a hacer este filtro? Esto es así, mirá. Más allá de las indicaciones que te di antes, vos lo que tenés que hacer es muy, pero muy, 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 muy sencillo, amigo mío. Tú lo que tenés que hacer es esperar a que el Toto Salvio baje a unas 900 monedas. Que va a bajar a 900 monedas en el correr estos días. Y cuando veas que está en 900 monedas, tratar de comprarlo en 750, 800 monedas. No pasarte mucho más de eso. Te lo aguantás un par de semanitas. Estás arriesgando 100 monedas por carta. Tampoco te compres 2000 cartas, por favor. Con que te compres 10, 15, está bien. Y después de eso, esperas un par de semanitas. Vas viendo todos los días en qué precio está. Y en algún momento te va a pasar como me está pasando a mí. Que ahora los estoy vendiendo en 1300 monedas. Como por ejemplo esta carta. Que también la mandamos a la venta. Y acordate, pones las cartas a la venta de a una. Si no te podés hacer el vivo y poner 8 millones de cartas a la venta. Porque te va a salir mal. De verdad, te puede llegar a salir mal. ¿Ves? Tienes que ponerlas de a una. Yo si hubiese puesto ahora otra carta a la venta. Seguramente la hubiese embarrado. Como decimos acá en Uruguay. Pero ves, ahí se vendió otra carta. Vamos a buscar otra carta más del Toto Salvio. Esta, por ejemplo, me cayó en un sobrecito. Pero no importa. La ponemos a la venta también. Acordate, ¿sí? Cuando lo veas al Toto Salvio. En 900 monedas. Que el precio de venta ya. Mira, te voy a mostrar bien. Te voy a enseñar cómo se hace. Te voy a enseñar cómo se hace. Vos acá. Pones al Toto Salvio. Y cuando pones acá en precio de venta. Que está en 900 monedas. ¿Sí? Pones ahí 900 monedas. Y ves que está en 900 monedas. O está en 850 monedas. Compras en 700. 750 monedas. Compras en ese precio. ¿De acuerdo? Y te vas a tener que comer las cartas por un tiempo. Acordate lo que te digo. Te vas a tener que comer las cartas por un tiempo. Pero va a llegar algún SBC. Un Player Pick. Alguna de estas cosas que está metiendo EA Sports. Cada vez que sale un evento. ¡Bum! Y ahí vendés la carta. Porque seguramente va a subir de precio. Como me está pasando a mí ahora. Que está en 1300 moneditas. ¿De acuerdo? Estos son los tipos de tradeos que hacemos en el grupo VIP, señores. Así que acordate. Unite al VIP. Unite al VIP. ¿Y cómo haces para unirte al VIP? Es muy sencillo. Me escribís a mi Instagram. ArrobaGuruFifaclub. Y yo te digo cómo hacer para entrar en ese grupo VIP. Mirá. Acá vamos a buscar otra carta del Toto. Que la compramos. Mirá. En 750 monedas. Y la vamos a vender en 1300 moneditas. Estamos duplicando. Todas las cartas que tengo del Toto salen todavía para vender. Fijate. Esta de acá. Que está en 900. Voy a esperar a que se venda la otra. Para no hacerme una trampa a mí mismo. Aunque la podría poner a la venta. 900 monedas. No es lo ideal. Pero tampoco estás arriesgando tanto. Y le estás sacando profil. Le saqué unas 500 monedas aproximadamente. A esa carta que estuvimos vendiendo. Queridos socios. Querido amigo. Gracias por haberle dado click al botón de like. Muchísimas gracias por haberle dado click al botón de suscribirte. Muchísimas gracias por dejarme un comentario ahí abajo. Y muchísimas gracias por la muy buena onda que me dejasen absolutamente todas mis redes sociales. Acordate que lo mejor siempre, siempre, siempre está por venir. Yo soy Grassman y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!